La verdad es que estamos recorriendo muy rápido por este certamen, casi da pena, pero son cuatro marchas que en un momento se pasan y es muchísimo el trabajo que llevan estas bandas detrás para que todo salga perfecto. Recibimos ahora la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora de los Dolores de Bolaños. Miren ustedes, la Hermandad de Benitencia de la Vicente de los Dolores de Bolaños nació en 1973, al año siguiente es cuando da la luz a esta banda. El primer año de su fundación tocaron cuatro gaitas con la banda. Un tiempo después desaparecieron las gaitas y quedaron solo las cornetas y los tambores. Desde su comienzo y hasta 2002 llevaron el estilo militar y no estamos hablando solo de la música sino también en su vestimenta con una túnica azul, capa blanca y capirote azul y blanco. En el año 2002 se decide cambiar el estilo musical de la banda pasando del estilo tradicional militar al de la policía armada, también conocido como sevillano. El inicio de este cambio de estilo corre a manos de componentes veteranos de la banda militar y además se busca una persona que deberá conocimientos en este estilo musical para lo que se coge a don Javier Silva, que a partir de entonces se incorpora como director musical a la banda. El 6 de agosto de 2002 realizan el primer ensayo y cambian además las antiguas cornetas e incorporan trompetas también para que acampañen a sus piezas musicales. El día 11 de abril de 2003 la nueva banda hace su presentación oficial en la parroquia de San Felipe y Santiago de Bolaños de Calatravar con marchas clásicas como Cristo Viejo, Virgen de la Paloma, Solear y Virgen de los Dolores. También se presenta un nuevo uniforme. Empieza la andadura musical así de esta banda por muchos puntos de la geografía ciudad realeña participando en multitud de certámenes y de conciertos, en encuentros de bandas, en pasacalles, también en cabalgatas de Reyes y como no, en la Semana Santa. La dirección musical de don Javier Silva termina en el año 2004 cuando deja el relevo a don Juan Camacho y en el año 2010 la banda estrena una batería nueva y también hace algunos cambios en su uniforme. Con estos cambios ahora los vamos a ver y nos van a representar Cristo de la amor dolorosa y Cristo de las siete palabras. El cuarto tema luego se lo presento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!